25 de diciembre, feliz navidad para todos nuestros televidentes. Bienvenidos a Mundo Visión en la pantalla de Canal 7, la señal digital, Facebook, todos los cables de Tacuarembó y nuestra repetidora en Minas de Corrales. En esta jornada tan especial, comenzamos a repasar el saludo navideño de autoridades departamentales y nacionales. Les damos un saludo cordial a toda la ciudadanía de Tacuarembó, que sean una fiesta muy feliz, en la cual es el mejor momento para que todas las familias, en un momento difícil como se está, que lleguen a estar todos unidos en esa noche del 24, junto a todos los familiares y amigos y vecinos, que vuelva eso como era antes, la unión que siempre había, hasta baile de todos los familiares, eso es lo más lindo y quisiera que sea eso en estas 24 y 25, son las fiestas prósperas. Y un feliz año nuevo para todos también. Desde el Instituto de Formación Docente de Tacuarembó, queremos saludar a todas las familias de Tacuarembó, que puedan cerrar el año y hacer una evaluación positiva de este año que fue tan particular y que fue como volver a la normalidad después de unos años complejos de pandemia. que tengan muy felices fiestas, que puedan ver sus proyectos de alguna manera concretados y que los puedan continuar en el 2024. y desearles felicidad y salud a todos, especialmente a aquellas personas y a aquellas instituciones que están tan vinculadas con nosotros, a nuestros alumnos, a los docentes, y que vamos a seguir trabajando juntos en un 2024 con muchas expectativas y por la educación. Un saludo navideño de Navidad para que celebremos con autenticidad y según el contenido y el sentido que esta fiesta tiene, que es el nacimiento en faz humana, asumiendo nuestra naturaleza humana, el Dios que viene a nosotros. Se adentra en la historia, lo reconocemos y presentado por María, su madre y San José, aquel que hizo de las veces de padre, y debemos hoy también volcar nuestra mirada y encaminar nuestros pasos hacia su verdad presente en el tiempo para poder reconstruir siempre nuestra vida según aquella que es querida por Dios y según su sentir. Una vida que así como celebramos auténticamente la presencia de Dios hecho hombre en la humanidad, también que nuestra vida se transforme auténtica en la mirada que de él hacemos y de la luz que de él recibimos. A él lo llamamos príncipe de la paz. Pidamos pues entonces a aquel que de tal manera lo nombramos la paz para la humanidad, para las situaciones particularmente en guerras, aquellas que nos abruman, ¿verdad?, según las noticias que de distintas regiones del mundo recibimos, pero sobre todo también la paz en el corazón, tantos corazones perturbados, defraudados, entristecidos, que generan interiormente, ¿verdad?, de esa interioridad en la persona violencia, para que también a estos les llegue la paz dada por el Dios de la vida y aquel que nos ha dado la redención, hoy Jesucristo resucitado. Realmente cuando uno piensa en un saludo, desear lo mismo que le desearía a nuestros familiares, a nuestros amigos, y en definitiva es el que vamos a hacer a toda la población. Desearles un feliz cierre del 2023 y sobre todo un 2024 con mucha esperanza, con mucha salud, sabemos que eso es fundamental, la salud física, la salud mental, de darnos aquellas oportunidades para festejar las buenas cosas, pero también los tiempos para dejar pasar las angustias que pueden generar las distintas situaciones. En esta vida todo pasa y yo creo que desearles también la claridad para encontrar aquellas ventanas cuando se cierran algunas puertas y en definitiva hay una frase de Gandhi que a mí me gusta siempre citarla que dice que mi legado es mi vida y eso lo quiero traer a colación en el entendido de que creo que cada uno debemos construirnos nuestro propio presente y nuestro propio futuro. Que la dicha los ilumine para emprender nuevas cosas, estar motivados y en definitiva ir trazándonos nuestro destino. Sin más, creo que el 2024 va a ser un año, bueno, de muchos sueños, de muchas esperanzas y es los deseos que les estoy transmitiendo. Desde la Junta Departamental, órgano legislativo y plural, desearle a todos los tacuarembuenses y a todo el país los mejores deseos de que tengan una buena noche buena, una feliz Navidad y obviamente que para el 2024 los mejores deseos, amor, paz, felicidad, que todos los tacuarembuenses y todos los uruguayos podamos estar mejor y dar todo lo que tenemos para que este país siga adelante. Bueno, se acerca el 24 de diciembre y yo siempre digo que Navidad es el Día de la Familia y siempre digo lo mismo y ustedes lo reitero, porque para mí la Navidad es el Día de la Familia, no solo la consaña, sino también la de los afectos, aquella que vamos construyendo a lo largo de nuestra vida y que se hace tan difícil con la actividad cada vez más demandante que tiene cada uno de juntarnos y sentarnos alrededor de una mesa para festejar algo, para darnos ese abrazo cálido como nos gusta a los uruguayos y bueno, se acerca el Día de la Familia y ese día yo les deseo a todos los tacuarembuenses una muy feliz Navidad, rodeado de los seres queridos, rodeado de toda la familia y esos amigos que siempre nos hacen sentir tan cerca y bueno, y levantar una copa y brindar para que esta sea una muy buena Navidad cercana a todos los tacuarembuenses y por eso digo, feliz Nochebuena y muy feliz Navidad para todos.